¡Suscríbete! 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 Y en la lucha día y noche nadie escoge su destino A mí me forjó el camino Ahora me miran de lejos porque pesa el respeto Malandro desde morro, loco pandillero Vesió en las calles como todo un guerrillero Siempre sincero y fiel a su pandilla Su lugar natal desde el cerro de la silla Siempre brilla, es el terror del barrio Desde chaval o siempre carga su rosario A nadie le teme, nunca se ande escondiendo El más temido que irte pa'l infierno No te recomiendo que te metas con él Tu apodo es Esrat y su nombre es Miguel Amante del rap, de las drogas y sexo Todo en exceso, la vive recio Gobernando esquinas, nadie los controla Ni a él, ni a ninguno de su bola Así que ten cuidado, o sales enfierrado Tumbado, golpeado, con los ojos morados Desde morrillo, siempre se le ha rifado Con todos los pitufos que siempre están a su lado Sabe de armas, de calles, de celdas Cuando tiene un carnal enterrado, él siempre se acuerda De su infancia, que se volvió vagancia Y a lo poco después se convierte en delincuencia Un chico malo, pero con corazón También tenía su novia y la ama con pasión Él sabe perdonar a quien y a quien no Si eres su enemigo aquí no eres bienvenido Nadie escoge su destino A mí me forjó el camino Firme siempre sin reproche Y en la lucha día y noche Nadie escoge su destino A mí me forjó el camino Ahora me miran de lejos Porque pesa el respeto Nadie escoge su destino A mí me forjó el camino Firme siempre sin reproche Y en la lucha día y noche Nadie escoge su destino A mí me forjó el camino Ahora me miran de lejos Porque pesa el respeto ¿Ese es policía? Ya llegaste Vamos a ver el estrés